Sin duda la primera fotografía es una de las imágenes más extrañas y es justamente una fotografía de la famosa actriz Marilyn Monroe, una fotografía de los años 60 en la cual detrás de Monroe se puede ver a una mujer con un celular lo que no concuerda para la fecha, la posible explicación para esto es que la mujer que hay detrás es una viajera en el tiempo y que esta mujer estaba relacionada con el presidente Kennedy, recordemos que ella era la esposa de Marilyn Monroe, sea como sea es una de las fotografías más extrañas de la historia. En la fotografía número 2 tenemos la aparición de la imagen de un ser extraterrestre dibujado en un campo de cultivo, la fotografía tiene más de 16 años de antigüedad, fue tomada en Inglaterra en los años 80, pero hasta la fecha no hay explicación para cuál es el mensaje de esta foto que nunca se ha podido desmentir, pero que posiblemente el mensaje es que no estamos solos en el universo. En la tercera fotografía de nuevo podemos ver a un ser extraterrestre, el cual supuestamente está siendo interrogado en una instalación del área 51, incluso hay un video de esta imagen, siempre ha causado controversia sobre si es verdad o falsa, pero supuestamente es de cuando se estrellaron los extraterrestres en Roswell. En la fotografía número 4 fue tomada en 1988, se tomó una fotografía a una niña en un parque de los Estados Unidos, en la fotografía atrás en el fondo aparece un ser espeluznante, esta fotografía causa mucho miedo y no tiene explicación, pero sin duda seguirá siendo un misterio. En la fotografía número 5 tenemos una imagen muy famosa, que es la de John Titor, un supuesto viajero en el tiempo que vino para salvar a la humanidad. La fotografía siempre se le ha criticado, pero nunca ha dejado de ser imponente, ya que las personas están vestidas de una manera muy antigua, mientras que el viajero del tiempo luce moderno.